Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero Chequen la descripción para más información Y... Grabando Venga, vamos a ir grabando 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 Venga, por cuando quieras Listo Listo Ahora sí Tacita Saludito Olí Y Altajo Hola Ernesto, no sé si te escucho ¿Te escucho? ¿Se nos ha ido el audio? Te escucho, te escucho, te escucho Porque hemos tenido problemas técnicos Eso ha sido hace dos horas Así que esto no era excusa, pero me apetecía hacerlo Ernesto, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va? Bien, bien Así este Empezando ya el onceavo mes Dharma del Dharma Project Onceavo mes Cuéntame Cuéntame Se está haciendo más largo que un parto ¿No? Que el embarazo Cuéntame, cuéntame Que no sé si estoy viendo algún monito nuevo En tus vitrinas ¿Tenemos novedades al fondo? Eh, fíjate que si hay un monito nuevo Tú has de saber esto Pero Eh, están ahí abajo Es el Es un Goku peleándose con Pícoro Es que estaba viendo y digo Ahí algo hay Algo hay que antes no Sí Ahí está abajo Claro, como en el Dharma Project No nos haces un boxing de tus De tus cositas que te compras Mira ahí Qué bonito, ¿verdad? Pues digo, hay algo en otro Pero bueno, como no me comentas nada Eh, porque me tienes abandonada Eh, no me llevas a ningún sitio a cenar Pues bueno, tengo que ser yo El que saque los temas Te mando un beritz Pero bueno Y hablando de temas Y de no sacarme a cenar Eh, que nos traes hoy Ernesto ¿Qué te traigo hoy Dharma? A ver Dharma Más bien, ¿a dónde te quiero llevar? Porque últimamente Se volvió muy popular Bueno, hubo Hay un tema en Twitter Acerca de Unos streamers Millonarios Españoles Que Básicamente Pelucearon a la Tandarma Donde Estamos aquí Fondeando para traerte A este tuburio A este congal de Latinoamérica A este Oye Me encanta Me encanta que me traigas Estos Términos tan latinos Eh, como pelucear Que yo no sé Y es lo que nos da pie Al tema de hoy No el que nos querías comentar Que era una mierda Sino el que venimos a comentar hoy Porque a mí Se me da la gana Que es El de Términos que usamos en España O que se usan En México Por ejemplo Pelucear ¿Qué es pelucear? Explícame Por favor Pelucear es Cuando minimizas algo O Lo 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 haces como menos Y viene de Ya ves la pelusa Que sale de los Pantalones O la ropa Así que De repente Metes la mano A las bolsas Y empiezas a sacar cosas Y sacas la pelusita Esta Y pues Que haces Y la tiras Eso es De ahí viene El pelucear Viene de la pelusa Como hacer Hacer un pequeño Desprecio ¿No? Vamos a decir El Tampoco la gran cosa Me podría ahorrar Un viaje A México De Gerald Rubius ¿No? De Gerald Rubius Ya veo que estás Intentando tirar Al tema Que tú querías El es un cabezón Ernesto No, no, no El es un cabezón La madre Vamos a hablar De tu tema Que luego dices Que hago lo que me da la gana Y que nunca te hago caso Y que vale verga Los guiones que me traes Y que siempre hago De lo que me da la gana Así que venga Vamos a hacerle caso Al niñito Y vamos a hablar De los youtubers españoles Venga, vale Vale Te hago caso ¿De quién estamos hablando Esta vez? Pues estamos hablando De este conglomerado De youtubers Que tú conoces Darma Creo que son tus amigos ¿No? Sí, mis compas Del almazón Sí, de hecho Tú eres Rumi Del Rubius Casi creo O sea Sí, o sea El país vasco Mis pelotas Tú estás en Andorra Sí, soy Rumi Porque en YouTube Aparezco en un video De él Y el thumbnail De al lado Es el de Kira Ahí estoy yo Soy Rumi Del YouTuber En fin Él vive en la suite Deluxe ¿No? Del ático Y yo vivo ahí En el primero El sótano de abajo Pero bueno Sí, compartimos edificio Vamos a ver Compartimos plataformas Lo más cerca que voy a estar De él Seguramente Pues sí, porque en México El evento El evento Organizado por The Gref Para dar una serie De... No estoy muy puesto Eh, perdonadme Soy como que Como los Oscars Es como los premios De la academia Pero para creadores De contenido Por así De Gref ¿Vale? No es una organización De YouTube Unos premios De YouTube No, simplemente The Gref Que es un YouTuber Archiconocido Aquí en España ¿Quién le enseña Las algas A Willyrex? Bueno, esos detalles Ya se me escapan Ernesto Pero está bien Que nos traigan La crónica Rosa también Al programa Gracias Y bueno Pues al parecer Ha decidido Organizar este evento Esos Sus premios ¿No? Su evento En México ¿Vale? Y en un stream En directo Si no me equivoco Bueno, pues Salió el comentario De los invitados Que podían ir ¿No? La gente que estaba Dispuesta a ir Ajá, ojo Venga Es que estos premios Son para creadores De contenido En español Tanto De España Como de Latinoamérica Entonces Estos premios El año pasado Tengo entendido Que se dieron Se celebraron En España Creo que No sé si Jordi Igual Ganó un premio O algo así Bueno, total Si es un evento Pues bastante Bien Desarrollado Y se está ejecutando De bien Creo que esta es La segunda Tercera edición O sea Son muy Muy incipientes Todavía Y Por cierto Tiene sentido Que habiéndose celebrado La primera vez En España La segunda Fuera En un país Latinoamericano Ya que También engloba A todos los países Latinos De habla hispana Y La idea Ahora es Celebrar esta edición En Ciudad de México A lo cual Ahora sí Sí Como digo Algo totalmente lógico Hombre Si es un premio Que engloba A España Y a toda Latinoamérica Hombre Tampoco vamos a ser Tan egocéntricos De organizar Todas y cada una De las ediciones En España Sería un poco De oye Ya Se ha hecho una En España Vamos a cambiar La siguiente En Ciudad de México La siguiente En Santiago de Chile La siguiente En Buenos Aires Me da igual Ir un poquito Cambiando de países ¿Por qué? Porque también Fomentas así Bueno Pues los eventos En otros sitios Los youtubers De otros sitios Tienen facilidades Para ir Tenemos que tener en cuenta Que claro A España No puede venir Todo el mundo Y si hay premios Que se dan A gente De fuera de España Hombre Pues a lo mejor A España No pueden venir Pero de Chile A Argentina Sí pueden ir O de Colombia A México Sí pueden ir De Guatemala No sé ¿No? Entonces Bueno Pues un poquito Para fomentar La comunidad A mí me parece Una idea estupenda ¿Qué pasa? Bueno Pues en este directo En el cual estaban Creo que dos chicos mexicanos No te sé decir Los nombres Estaban No sé si estaba el Rubius Pero creo que estaba Auronplay Estaba Estaba Rubius Creo que Estaba Auronplay Estaba El chico Es tu marido De Ari Gameplay Sí Estaba Juan Guarnizo O no sé qué Sí Y no me acuerdo Pero estaban Y otro chico Mexicano Creo que también Bueno Total Que entre risas Y chistecillos Salió el tema Básicamente Yo voy a Parafasear ¿Vale? O sea Voy a Decir lo que dijeron Pero con otras palabras Porque ahora mismo No tengo Lo que dijeron Básicamente era un poquito Que a México Va a ir tu puta madre Sí Hasta el Rubius También Vale No Yo lo he dicho Muy feo Pero básicamente Estuvieron diciendo Como que Si es en México No pienso Mover Mi culo De la silla Básicamente No voy a ir Si se hace en México La verdad Me da hueva ¿Vale? O sea El mensaje en sí Era Si es En México Me da Hueva No dijeron Nada Hasta donde yo sé Yo vi el extracto No dijeron Nada de los motivos Más allá De que les diera hueva No sé Ernesto Si tú hayas Analizado algo más A ver Básicamente Y aquí hay que entender Porque yo Darme y yo Lo platicamos Fuera de cámara Y es que a ver Estos streamers Estamos hablando Que son los streamers Más grandes Que hay O sea Yo creo que está Ibai Rubius Y Auronplay Y siempre que entras Tú a Twitch Son los que traen Todo el tráfico De habla hispana Y obviamente Lo que ellos comentaron Es wey Porque voy a tomar Un vuelo De 15 horas Para ir a una ceremonia De 2 horas A recibir un premio Que pues básicamente También pelucearon El premio O sea Es wey Que padre El cotorreo Que padre Todo eso Pero Claro Es que mira Aquí pasa una cosa Primero que el premio Muchos dicen El premio Es De alguien Que es de tu competencia Quiere decir No es YouTube El que premia No es Twitch No es Una organización Es otro YouTuber Que es entre comillas Tu competencia O un compañero de plataforma También lo podemos ver así Vale No es una organización No es un premio oficial De no sé qué Es como si ahora Rubius Organiza los premios Yo que sé Capitán Rubius Vale Y lo organiza Y decide que va a hacer Bueno pues el premio Al mejor YouTuber Al más innovador A Nueva Promesa No sé qué Y toma Aquí tienes tu trofeo Del Capitán Rubius Pues Pues si son premios Oc Si son oficiales Si pero Oc O sea Son los premios Que Rubius Ha querido dar Ok Ok Y ahora el método Decidir Pues bueno Él ya sabrá Si Porque creo que De Greyfloo Está haciendo con una Votación Democrática ¿No? O sea Es como que se Primero que Que no lo organiza Una Bueno pues una Organización Sino que es Una persona Que quiere dar Sus premios ¿Vale? Yo quiero ahora Vas por el honor ¿No? Porque ni siquiera Te dan dinero Ni nada O sea No es como que El ganador Es un contrato Con Un patrocinio Tenemos que hablar De personas Que son Que tienen un perfil Muy concreto Es gente Que está Que le gusta Estar aislada Que el 95% De su vida Es Su casa Más concretamente En Andorra Que es una zona Apartada Donde la gente No les va a molestar Donde tienen Su anonimato Tienen su tranquilidad Tienen su habitación Donde están De puta madre O sea Su vida es La habitación Grabar Y salir de vez en cuando Lo justo Lo mínimo Socializar Lo mínimo Tú le estás pidiendo A esas personas Que dejen la comodidad De su casa ¿Vale? Ya siendo personas Que salen poco Que cojan un avión Y que se vayan 17 horas O 12 13 horas A tomar por culo A otro país O sea Si ya salir de casa Para ir a comprar El papel del culo Al supermercado Les da hueva ¿Cómo no les va a dar hueva Irse a México? O a la conchinchina Es más Y se comentaba A Auronplay Los premios Eslan Se celebraron El año pasado En España Como ha dicho Ernesto No quiso ir A España Al evento Que se organizaba En España O sea Le dio hueva Incluso Bajarse Al barrio De abajo Donde le estaban Dando un premio Güey Estaban en su portal Diciendo Auronplay Ábrenos la puerta Venimos a darte El premio Y el vato No quiso bajar Güey Estamos hablando A ese nivel De hueva Bien Entonces ¿Qué pasa? Que tal vez El tono en el que se dijo De que no mames ¿Cómo voy a ir yo a México? Y he leído mucho De que si racismo De que si alegaban Que podía ser Por la inseguridad ¿Por qué no vas a unos premios Al lugar donde te dan más viewers? Porque el mayor volumen de viewers Nosotros sabemos que no está en España Está en Latinoamérica Y no es que lleguen Ajá Es por poblaciones Porque güey España ¿Cuántos habitantes tiene? 42 Más o menos Millones Y de los cuales Nomás 2 millones Son adolescentes Porque no tienen hijos O sea Todos los que están procreando Como conejos Son acá en Latinoamérica Entonces Pues claro Que van a tener Muchísimo más Este Audiencia latinoamericana Está el concepto Es que está el concepto De que No es que Nosotros te pagamos No eres rico por nosotros Güey Tú no tienes Contestado Está en tu plantilla ¿Tú estás pagando Para verle? No güey ¿No? Bueno Aquí al Dharma Project En concreto Sí Pero No sé si me explico A ver Ese youtuber Tiene su contenido Es que yo Él te está dando Es un quiz pro quo O sea Él te da el contenido gratis Él lo sube gratis Tú lo consumes gratis Y tú consumiéndolo A él se le paga A ti no te está costando Dinero verlo Tú no eres su jefe No es tu empleado No te debe nada Güey No te debe nada O sea Sí Gracias por verme Que eso me remunera Algo económicamente Pero tú no le estás A ver Otra cosa es que En el Twitch Y lo que sea Pues los tips O las suscripciones Si se paguen No Pero en principio Y yo hablo de YouTube Güey A ti no te cuesta nada Verlo Y te da horas y horas De entretenimiento ¿Quién tiene que dar Las gracias a quién güey? Él te da entretenimiento Y no tú Sino la plataforma Le está pagando Pero a ti no te cuesta Bueno Entonces es una de las cosas Que se esgrime ¿No? Como teniendo Tanta gente que te sigue ¿No? Es decir Parte de tu fama Vendría O parte de tus millones De seguidores Por los cuales Estás donde estás Te viene por Por Latinoamérica Güey Y en ese directo Pues como que Denostas ¿No? O se percibe Como una denostación Hacia México El no querer ir Eso ya Cada uno Y ahí no voy a entrar A valorar Si esto es así O no Yo no lo percibo así Creo que no se debe Entender así Sino que se debe entender Como unas personas Que les da hueva Salir abajo A comprar papel del culo Como para Obligarles Primero que no tienen necesidad No tienen necesidad Ellos lo pueden percibir Como un pinche premio De un compañero De YouTube Güey No es un premio oficial Es un premio oficial Sí pero es suyo Quiero decir No es Más allá de eso ¿No? Y luego pues el tema De la seguridad Muchos decían Es que es porque es inseguro Que es no sé qué Yo no recuerdo Haber escuchado Ningún comentario Respecto En ese directo Que vi No sé si luego En algún otro video O en redes sociales Han tirado Por el tema De inseguridad Para justificar Lo que dijeron Eso ya no lo sé ¿Vale? Entonces dicen Güey ¿Pero qué pasa? Vais a estar primero ¿No? Pues en un hotel Cinco estrellas En un barrio bien No os va a pasar nada Es cierto Es cierto Eso es cierto No van a ir aquí A Tepito En un hotel En Tepito ¿No? En una tasca En Guerrero No van a ir ahí Evidentemente Y otros decían ¿No? Además un par de youtubers españoles Que me ha parecido un poco Demagogia lo que han hecho Pero bueno Ahora voy a Voy a ir con ello Y decían No Como si en España No hubiera zonas Conflictivas ¿No? Zonas peligrosas Donde te pueden robar Donde te pueden atracar Donde no sé qué Como si España Fuera el paraíso ¿No? Pues no güey Pero la misma semana En la que está Con ese debate ¿No? De que la Inseguridad y tal Güey ¿Qué vida andaba Rulando de México? Esa misma semana Güey Esos mismos días Güey No esa misma semana Teníamos una escena Que yo pensé Que era de la próxima Película de Mane in Black Güey De Tarantino Un perro Con una cabeza Humana Con una cabeza Corgando de la boca Sí Y es que A ver También yo algo Que veo aquí Dharma No es tanto Porque por ejemplo Muchos en Twitter Nos pusieron De que estos güeyes Millonarios Que no quieren venir A hoteles Cinco estrellas Y nosotros aquí Con el Dharma Queriendo traer Dharma En hostales Donde va a dormir Con estos tres cabrones A ver Es que sí y no Yo entiendo Estos güeyes Porque mira Es como por ejemplo Si yo quisiera hacer un No sé Es como por ejemplo Yo tengo Voy a empezar un canal Güey de YouTube Que lo hice Y voy Invito A A A A un güey Acá Este Enorme Para que Que también lo hice Kira Sense Fue el primer invitado A este canal O sea Y le digo Es que como eres Y el vato me dice Güey Es que pues no me interesa Ir Ah pues como eres mamón Güey Que porque te invito Y no quieres venir A platicar Con Pues no güey Pues es que O sea A ver El Rubius Y Aaron Play Que necesidad tienen De ir a recibir Un premio patito Porque es un premio patito Güey O sea Lo da su amigo Güey Y el amigo Trae Estas ondas Que obviamente Va a monetizar De ellos O sea Porque él Obviamente Que la tirada De Gref Es eventualmente Que estos premios Se conviertan En los premios Oficiales De creadores De contenido Y las marcas Lleguen Y paguen dinero Y se quieran Anunciar Obviamente Gref Está monetizando Esto Y yo no creo Que Gref Les esté diciendo A estos youtubers Vengan a la premiación Y yo les pago Vuelos Viáticos Hotel 5 estrellas Y tour personal Por Ciudad de México Y aparte Una semana De vacaciones De ahí En Ciudad de México Entonces ¿Dónde está El beneficio De estos streamers? Porque oye Güey Yo invito A Rubius Y invito A Aaron Play Y invito A Juan Guarnizo Y invito A estos güeyes A unos premios En México Que no tienen Ninguna validez Más que Más que El networking Que van a hacer Que ellos no necesitan Güey O sea ¿Qué networking Necesita Aaron Play? ¿Qué networking Necesita a Rubius? O sea Sí cabrón Y invitarme esto Güey Invitarme esto Ernesto Y ellos Y ellos lo que van a hacer Ellos como lo están viendo Es güey Me estás invitando Para jalarte audiencia Exacto Entonces Aparte de que Me estás usando Porque yo no necesito Ir a tus premios Güey Yo no necesito Que me des un premio Tú güey Ni YouTube Ni Twitch güey O sea Porque ni siquiera Creo que esos premios Les interesarían Güey O sea Al menos YouTube Y Twitch Porque probablemente Puede salir un contrato De exclusividad O puede salir por ahí Algo más Pero Pero Gref ¿Qué les va a dar? Güey Gref va a jalar las marcas Y a la marca Le va a decir Mira Tengo confirmado a Rubius Tengo confirmado a A Auron Play Va a ver gente Va a ver gente Viéndolo Te conviene Anunciarte conmigo Entonces Obviamente Estos güeyes Dicen Güey ¿Por qué yo me voy a tomar La molestia De poner De mi bolsa Para ir a unos jodidos premios Güey Que no me interesan A una ciudad Güey Que no es tanto Que no me interese Sino que No me interesa Ir nomás Ir a recoger unos premios Si yo voy a México Si yo voy a hacer El vuelo De De Desde España O desde Andorra O desde Del culo Del diablo A Ciudad de México Que son vuelos Este Cansados Nomás para ir a una ceremonia De dos horas Güey En una noche En un lugar Y luego ¿Qué hago? ¿Me regreso ya? ¿O qué pedo? Yo Yo no quiero tomar Vacaciones ahorita ¿Por qué? Porque a lo mejor Yo tengo mi calendario De actividades Ya establecido Porque yo ya Ya me fui de vacaciones Y no me interesa Ir de vacaciones A México O no O al menos A Ciudad de México No me interesa Ir a Cancún Pero porque Esos youtubers Que ya están En el top Esos están Para estar de jurado Güey No para estar Denominados No para estar De premiados Esa gente Ya como estos músicos Güey ¿Tú crees que Snoop Dogg Está para que Le Lo nominen Güey Snoop Dogg Gente como Eminem Güey Esos ya están Para ser presentadores De eventos Para ser O sea Ya están Ganar un nivel Tan top ¿Qué premio Le vas a dar A esos Güey? Sí O sea Y aquí la estrategia De Grefg Es jalarlos Para Para legitimizar Sus premios Güey Que yo Oye Que yo lo entiendo Y como estrategia Es lo que Tiene que hacer Es lo que Ofrecerles Algo atractivo Güey O sea Si quieres Que ellos Jalen Güey Págales Un fiquel Que a huevo Vas a monetizar Güey Los jodidos Como nosotros Si te vamos A aceptar Por el mero premio Güey Por la visibilidad Por decir No mames Estoy nominado Por tal Morir Morir Claro Por la presencia Porque ahí Te das a conocer Ellos no necesitan Tomar la foto Con fulano La foto con sultano Obviamente Lo que está viendo Auronplay Y el Rubius Sobre todo Que son los Más top De todos estos Que están Porque luego Alex el capo Se metió por ahí También Y todo bloqueando A medio twitter Y la chingada Pero pues lo que está Viendo Rubius Y Auronplay Es que Güey Me llevas de botarga Y quieres Que yo vaya Y me la ponga Y te baile De mi bolsa De mi tiempo Y de mi bolsa Estos güeyes No nada más Van a agarrar Un viaje Y perder Dos días De su vida Y ir a un evento Que a lo mejor No les interesa Que va a ser Incómodo También para ellos Y no nada más Eso Se van a perder De tres Cuatro días Que ellos pudieron Haber estado Generando En sus canales Es que A ver Bueno Esto es relativo Esto es relativo Porque Es especular Pero bueno Pero también Creo que Rubius comentó En algún Que su peor experiencia Había sido en México De algún evento De estos No me acuerdo Tenemos que tener en cuenta También Y yo lo siento Chicos Los latinos Son muy fanáticos Yo he visto Me acuerdo Además Creo que Fue en Argentina En un vuelo Que hizo Argentina Imágenes Una locura Agobiado No podían Ni salir Del hotel Güey ¿Tú crees Que a gente Introvertida Como son estos Les apetece Parasar por ese Trago Y con la Pensa Que hay O sea Que dices tú En México Ve lo que está Pasando Un puto perro Con una cabeza Humana Todo lo que se ven En noticias Es que secuestran Matan Y hay como 95 homicidios Diarios Y yo sé Que soy famoso Yo sé Que todos van a saber En qué hotel estoy Porque no es como Que haya 25 mil Hoteles Y tú dices No les va a pasar Nada Ok yo estoy de acuerdo No les va a pasar Nada Y ahora mismo Da la sensación Es que se piensan Que México Bueno lo primero De todo México tiene Mala prensa De cara al público Esto es Justificado O no Tiene muy mala prensa Y no solo México Sino la mayoría De países latinoamericanos ¿Vale? Tienen mala prensa ¿Por qué? Porque las noticias Que llegan Siempre son noticias malas Esto no quiere decir Que solo haya noticias malas Quiere decir Que las noticias malas Tienen mucha más visibilidad Entonces ¿Qué va a llegar aquí? Que ya se celebra El día de muertos En no sé dónde No Pero sí se va a poner En las noticias Si es que ha habido 12 colgados En el puente de no sé qué O la noticia El perro con la cabeza ¿Por qué? Porque vende más Entonces son las noticias Que se exportan En el extranjero ¿Vale? Son las noticias Más golosas Y que mejor se venden Entonces La cantidad de noticias Negativas Que se filtra al extranjero Es mucho mayor ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen Que se va a tener Es la que nos echan A nosotros Y si no hacen más Que bombardearnos Con noticias De violencia Asaltos Narcoproblemas Pues ¿Qué vamos a percibir? Eso vamos a percibir Entonces No está diciendo Es que México Está de la verga No Pero las noticias Que llegan de México La mayoría Son noticias De la verga No Y tú hablas Con un mexicano Tú hablas Con un mexicano Promedio Y te va a decir Está difícil Está difícil O sea Necesitas Saber a dónde ir Te la puedes pasar De puta madre Pero México No es un país En el que puedas Llegar por tu propia cuenta Y ir a dónde A dónde sea O sea Tienes que saber A dónde ir Con quién ir O sea Si tienes a un local Que te ayude O sea Porque también Mejor dicho Por dónde no puedes ir A qué horas no puedes ir ¿Vale? Y eso Pues sí puede pasar En España Pero es algo Muy 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 concreto En una zona muy concreta O sea Tiene que ser algo Muy específico ¿No? Y decían No es que en España También hay Barrios conflictivos También hay Pero aquí no te van A cortar la cabeza Aquí no te van A secuestrar Te van a violar Y te van a sacar Un ojo con una cucharilla Y aparte Por algo Ellos viven Donde viven Y por algo Ellos están Donde están O sea Porque obviamente Ellos entienden Esos retos Y o sea No viven en las tapias Ni viven en Los barrios Llenos de De delincuentes O sea Obviamente ellos Viven en un lugar Donde están cómodos Es que también pienso Güey Es que no solo eso Los de San Pedro ¿Acaso quieren salir De San Pedro? Justo güey Ajá Pues Y son mexicanos Y ahí viven Y ellos podrían ir Al barrio antiguo O podrían ir Hablando de Monterrey No podrían ir A otros sitios ¿A que no van? ¿A que no van? ¿Por qué no van? Si están ahí Y tienen chofer Y tienen seguridad Pero no van ¿Verdad? Pues entonces ¿Por qué va a querer ir En este caso Auronplay? Güey Y he visto A sus youtubers españoles Diciendo Es que lo de la inseguridad Es que aquí también Y dan muy mala imagen Güey No seas falso de mierda Es cierto Es cierto Yo he estado en México Y yo no he visto nada Nunca me ha pasado nada Pero sí he visto noticias Güey El nivel de violencia El nivel de Esto lo comento con muchos ¿No? Con gente que vive en México Porque me interesa saber Cómo ellos perciben eso ¿No? Cómo perciben la violencia Güey Es que no es La cantidad de delitos Que también Pero no es la cantidad Es el nivel De crueldad De los delitos Aquí también se viola Aquí también se roba Aquí también se asalta Aquí también se hacen Un montón de perderías El nivel de sadismo Que se ven en ciertos crímenes Muy puntuales Pero que se ven en ciertos crímenes En México En este caso Que es de lo que hablamos No se da aquí Yo recuerdo haber visto Noticias Y no noticias Fotos En portadas de periódicos En México De una chica Que había sido desollada Que le habían arrancado la piel Bueno pues estaba La foto En primera portada En el periódico Del cuerpo de la chica Desollada Y Y aún así Güey O sea yo no creo Que ellos no estén O sea no estén O sea Justificando su decisión De no venir en eso Que a lo mejor Había tener un peso Pero es que Este viaje Que me va a dejar O sea porque yo estoy seguro De que si ellos un día Se quieren ir de vacaciones A México Se van a ir a Cancún Ah por supuesto Y se van a quedar en Y ellos van a elegir Güey Va a ser un viaje De tantos días En tal época del año Donde es más cómodo Donde el clima es mejor O sea Donde ellos saben exactamente Donde van a ir Y si quieren ir a Ciudad de México Y si quieren ir a Ciudad de México Lo van a hacer Pero el problema aquí Es de que Te están Forzando Te están comprometiendo Públicamente A ir a un evento Que no te interesa En unas fechas Que a lo mejor Ni se te acomodan Güey Y tomarte toda esa molestia Porque la gente dice Ay no bien quieren venir Güey Es un gasto Primero es un gasto Segundo Es dejar de ganar dinero Porque el tiempo Que ellos estén fuera Dejan de streamear Dejan de De hacer lo que ellos Tienen que hacer Y tercera Es cansado Es cansado Está pelada Ya te digo Yo lo veo por el Por el aspecto De la comodidad Para ellos es incómodo Es incómodo Y no les Como dices tú No les aporta nada Entonces Punto pelota O sea Todo lo demás Se puede especular De que Es que es porque Son racistas Es que es porque No quieren ir a México Porque lo sienten pobre Porque no sé qué Güey Todo eso Ya son extras Que tú le estás añadiendo A la pizza Pero la base La base es Que les da Hueva Porque es gente Que vive muy cómoda Donde vive Y que no tiene Ninguna necesidad De salir de ahí Y repetimos El año pasado Se celebraron en España Auronplay No quiso ir tampoco Y era en España Güey Entonces pues Es que es lo que hay Ahora Yo sí Te voy a decir una cosa Tal vez El tono en el que Se dirigieron No era el correcto Y una cosa Sí les voy a decir Ay Dios Que sé que no Que no lo van a ver Pero yo lo digo igualmente Hay que ser consciente Cuando estás delante De la cámara Y yo sé que esto No es culpa suya Sino que es un efecto secundario Cuando pasas muchas horas Delante de la cámara Y es tu día a día Te olvidas No eres consciente De quién te está viendo De que lo que tú dices Llega a millones de personas Y esto No es un toque de atención Es simplemente decir Güey Te ve muchísima gente La difusión que tienes Ni te imaginas Ni te imaginas Y cualquier cosa Que digas tú En un tono familiar Porque al final Están entre amigos No lo olvidemos Es un colegueo Es un colegueo Es un colegueo Y Dharma y yo Hemos tenido muchos colegueos De que le echamos a España Y él echa a México Y que no güey Que hostias Que jolines Pero es un colegueo Y hay colegueos Que se deben de quedar En privado De los miles de personas Que te van a ver Siempre va a haber alguien Que va a querer sacar De contexto las cosas Que lo pueda malinterpretar O que tenga mala intención En lo que tú dices Y dices Ah de aquí puedo Puedo sacar un clip Y sacas clics Es que ese es el problema Porque yo estoy viendo ahorita Que es extracto Porque me puse a buscar en YouTube Para ver quienes estaban En el Sí En el cuadro En el cuadro En el chat Bueno Hay canales Que están Que se llaman Clips de Out on Play O estoy acá Hay canales güey Que tienen 10 suscriptores Y tienen este Este clip Este extracto Con 380 mil views Güey O sea Obviamente Todo esto va a dar Clicks Güey Entonces pues Tampoco pueden Pueden pecar No es culpa suya Pero tampoco pueden Pecar de inocentes Y olvidarse Que yo entiendo Y vuelvo a repetirlo Están entre amigos Y están con la guardia baja Güey No están pendientes De a ver que digo Cuando lo digo No vaya a ser que moleste Pero es lo que va a pasar Güey Va a pasar Y si decís algo Que alguien pueda Tomárselo por el lado malo Lo va a hacer Lo va a hacer Solo por volumen de visitas Entonces pues Mira Yo creo que han tomado Una decisión correcta Yo no los he visto Haciendo declaraciones No los he visto Colgando videos De justificación Así como si he visto A otros A ellos en concreto No los he visto Creo que han dicho Mira No vamos a hablar del tema Porque no sirve de nada Solo vamos a embarrar Vamos a estar justificándonos Y vamos a dar más clips Y vamos a dar visualización Sí Creo que En sus streams Comentaron Hicieron alguna aclaración Al respecto Obviamente Esos Alguien Sacó los clips Y luego ya los montó En Youtube Pues Es que es lo que hay Entonces mira Es la parte mala De tener tantos seguidores Y tantos views Y tanta fama Cualquier cosa que hagas Va a ser analizada Te lo van a mirar Lo van a sacar de contexto Le van a dar la vuelta Y es lo que hay En este caso Y esto no es porque Te caiga bien o mal El creador Es porque La persona que lo está haciendo Lo está haciendo Con la intención De sacar clics Tal cual Estoy de acuerdo Con lo que dijeron No No estoy de acuerdo Entiendo Lo entiendo aquí Mi trabajo es Entender Y ponerme en su lugar Si yo fuera él O ellos Tuviera la situación Que tiene Iría a México Pues es muy posible Que no Porque no No tengo ninguna necesidad Ahora A mí Yo intentaría Ser más Más consciente No sé O tratar de Decir Oye mira Pues no quiero ir Pero Ya me conocéis No me gusta salir de casa Esos premios La verdad A este punto No significan Nada relevante Para mí No porque no lo sean Sino porque Con el estatus Que yo tengo Pues tampoco Me reporta nada Irme a México Güey Si no bajo Ni a por el pan Pues debajo De mi casa Qué puñetas Para mí es un viaje largo No me apetece Agradezco Desde Andorra O sea Así agradezco La nominación Y estoy muy agradecido Pero mira Va a haber gente La cual Le va a hacer Mucha más ilusión A mí me da hueva Voy a ir por compromiso Y la neta Prefiero que vaya alguien Que va por gusto Ahí yo Y ocupar un puesto Que no me voy a estar Sintiendo cómodo Y además Le estoy quitando Visibilidad A alguien que tal vez Lo agradezca muchísimo más Punto pelota Y no tiene que ver Ni con la seguridad Ni con que es México Y que a pinches pobres Ni con nada No tiene que ver con eso Es que yo creo que Ni siquiera que fueran Estados Unidos Y vinieran Claro que no Claro que no Tal vez Japón Pero porque Japón es Ya saben Pero porque ya se quedan Tres semanas Y es la excusa De irse a Japón Pero pues ya está Creo que no tiene Nada que ver con el racismo Que no tiene que ver Con el clasismo Tiene que ver con que Es gente Muy introvertida Que se encuentra Muy cómoda En su ambiente Y que no tiene Ninguna necesidad Necesidad A día de hoy Y con lo que son En YouTube De ir Punto pelota Todo lo demás Es sacado de contexto Todo lo demás Es querer meter mierda Es querer decir Sacar clips Tener clics Bits Bites Pitotes Y mierdas Para decir Es que son unos racistas Es que no sé qué Es que no sé cuántos Creo que no tiene Nada que ver con eso Tal vez me equivoque Pero bueno A mí por cierto De Gref Si me quieres invitar Yo voy En la categoría Que quieras Incluso Incluso De No sé De camarero De rellenabasos A los que reciben Los premios Una chela más Ya está Así es Yo voy encantado Si yo voy encantado Y ya te digo Yo sé Yo sé La problemática social Que hay Los conflictos El peligro Que puede haber Güey Sé que es lo que Pero Eso No me quita De ir No sé No me estás mandando A Ucrania Que sé yo Y ahora El Dharma Project O sea El Dharma Project Aquí Obviamente No es un viaje De un día No es Así Dharma Viene un día Un fin de semana Y ya va Y se regresa O sea Es un proyecto Que contempla Ciudades Contempla Actividades O sea Estamos hablando De pues mínimo Una semana De De proyectos O sea No es de que Hola ve Ya bye O sea Porque pues no tiene caso Güey O sea Un viaje De ese tamaño Nomás para Para pues Para que vengas A recoger Un premio Pues no ¿Verdad? Entonces Pues Todo bajo El contexto Adecuado Y todo bajo También La situación Correcta ¿No? Y entendiendo Pues El El background O sea De todo esto O sea De quiénes son ellos O sea Por qué están reaccionando De esa manera Por qué se A lo mejor Por qué se expresaron Así como tú lo comentabas Pero O sea Yo como Como mexicano O sea Pues yo entiendo Que haya Cierta Duda ¿No? Cierto cuestionamiento A personarte Siendo Quién eres ¿No? En un lugar Donde pues Todo lo que te llega Pues no es muy Agradable Que digamos Sí Sí O sea Yo sí entiendo Que hay gente Que Que puede sacar Esa lectura ¿No? Un poquito Malintencionada O bueno Pues que Que se puede dar A entender Por ese lado ¿No? Porque Pues sí Hay un cierto No sé si llamarlo Complejo ¿No? O cierto sentimiento De que Güey O sea Es que Siempre nos tachan De lo mismo ¿No? De que inseguros De que no sé qué De que no sé cuántos Y ahora pues Este youtuber Que mamo Pues también Pues No sé Razona con eso ¿No? Bueno pues sí puede haber gente No sé yo Creo que Que dejando No sé Quitando los fanatismos ¿No? Y parándose un poquito A escucharles Y conociéndolos más Porque seguro que Pues hay gente Que los conoce Muchísimos Seguidores suyos Güey Ya sabéis Qué pedo con ellos Ya sabéis Cómo son Ya sabéis Sus dinámicas Ya sabéis Sí Cómo son Sus dinámicas Sociales ¿Tú crees que De verdad El motivo principal Que no quieren a México Es porque Es el tercer mundo O es Latinoamérica O es Es el peligro Que El crimen No güey A ver si son Unos huevones Hablando mal y pronto En el aspecto De Si Si son huevones Para cualquier cosa Que me cause Un mínimo de incomodidad Güey Ahí lo tienes Ahí tienes Lo demás es secundario Güey No es porque sea Latinoamérica No es por la inseguridad Es porque me da Hueva Porque no quieren Güey No quieren No les apetece Ya está No hay más No hay más Ahora sacad las lecturas Que queráis Sacad Es que en un clip Dijo que Hace un año En un clip Salió diciendo que Güey Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras O sea La razón principal Es que les da Pereza ir Les da hueva Ya está Punto Punto pelota Es que no hay más Todo lo demás es Querer estar ahí Removiendo la mierda Y vuelta Y los de un lado Porque Porque es que claro Porque es que Como van a ir a Latinoamérica No me extraña Con las imágenes que llegan Normal que no quieran ir Y otros Pero bueno Es que se creen Que en Latinoamérica Es no sé Ucrania ahora mismo Que están en guerra O es Senegal O es no sé qué Bueno pues que Ahí que pasa Están matando más gente En México Que en Ucrania Bueno Eso ya es otra cosa Pero bueno Es que Claro como si no hubiera Kimen en España Que parece que aquí Estamos a disparos Todo el día No sé qué A tiros Güey Mira Todo eso ya es Tomar partido Y querer meterse En una lucha de barro Que no tiene ningún sentido Ya está Pero bueno En fin Así lo dicho Si me queréis invitar chicos Que con vuestra aportación Lo estáis haciendo Yo voy encantado A mí me encanta viajar Voy a México encantado Tengo muchas ganas De probar gringas Y tacos Y enchiladas Y esas cosas Así que Esperemos Que en breve Pero luego hablamos Lo hablamos Ahí Pero luego Luego hablamos Ernesto Hostia Como se ha alargado Hostia puta Jolines Hostia puta Jolines Y eso lo vamos a usar Para el próximo video Chicos Besito Y hasta otra Bye Bye